Emma Pulido le dice a José Luis Verdugo que le faltó pareja, para esta nueva presentación es la que por primera vez Paola y José Luis bailan juntos en la producción de hoy y es que se eligió el ritmo de Sans para la pareja y de acuerdo con los comentarios de Latin Lover y Legarreta se vio una mejoría en ambos participantes y ese cambio de pareja les favoreció por lo que recibieron calificaciones de 9 en ambos por su gran esfuerzo, sin embargo Emma Pulido tuvo una opinión muy diferente pues para ella Paola no dio todo lo necesario sobre el escenario y se notaba nerviosa, pero no solo eso sino que al dar su puntuación aseguró que el 7 se lo daba a José Luis Verdugo ya que a este le había hecho falta pareja algo que dejó sin palabras a los participantes y jueces de las estrellas bailan en hoy y es que las duras críticas fueron recibidas con gran sorpresa por Paola quien se quedó sin palabras ante tales declaraciones y no supo cómo responder por lo que solo se acercó a Galilea para asegurarse de que la calificación había sido únicamente para José Luis, luego de lo cual solo optó por esconderse detrás de su pareja y es que algo que ha causado gran descontento en el público en este reality es el inesperado regreso de Paola durante a la competencia pues ella y su pareja Rafael fueron los segundos eliminados del reality en la cuarta semana, sin embargo ese mismo día y luego de que José Luis Verdugo bailara solo para defender su lugar, Lorena de la Garza cedió su lugar a la ex participante de la casa de los famosos, ¿tú qué opinas de su regreso? Hasta aquí la nota, Express Noticias, tu canal